Una persona del campo es una persona que produce, por eso me da una satisfacción enorme ganar las cosas con mi sudor. Este es el huerto de mi trabajo, pero que en mi casa también tengo yo mi huerto. Yo voy poco al supermercado, el supermercado está en la tierra, ahí los ríos. Me llamo José Manuel Cuárez Mapoleo, vivo en Villanueva de las Cruces, estoy comenzando a dedicarme a la ganadería, concretamente a las cabras. Soy peón agrícola, estoy intentando comenzar una profesión que un poco metido estoy, pero no soy un ganadero veterano, me gustaría serlo. A mí la verdad que desde bien chiquitito veía en el campo cosas muy grandes. Yo desde siempre me gustaba la vida que ahora mismo llevo y me gustaría incluso llevarla más a cabo. Sé tener aquí mi fuente de ingresos y demás. Al principio cuando tenía 16 años, todavía estaba en el instituto, salía del instituto, cogía mi bicicleta, era la época de Navidad, entonces no hacía mucho calor. Yo vivía a Antarsis con mis padres y venía todos los días aquí en mi bicicleta. Y me entretenía a lo mejor haciendo mezcla y haciendo un tabique para meter gallinas. Me partía a Javre y me hacía una candela, en fin, pasaba el día aquí, me entretenía aquí como buenamente podía. Y comencé haciendo el gallinero, que fue lo primero que hice. Y ya esto fue un diciembre, sobre marzo, abril, ya empecé a tener mis primeras gallinas y demás. Ya en mayo me compré alguna cabra para entretenerme y así fui creciendo hasta ahora. Este campo ha sido de mi familia, de muchos antecesores, pero no han guardado ganado, bueno, por lo menos en las últimas décadas, desde luego. Desde lo que yo conozco no han tenido ganado aquí, aquí casi nunca había animales. En mi familia nadie se ha dedicado al campo, a mí nadie me ha transmitido el campo. Pues bueno, tengo familias dentro de casa, las tengo aquí linderos y demás, son familias mías que siempre han estado en el campo, pero no, en mi casa nadie me lo ha transmitido. No he tenido muchos animales, siempre he tenido, desde que estoy aquí, 11, 12 cabras, 13, 14. Entonces, ya cuando hemos conseguido, he conseguido darle de alta a la explotación, a esto como explotación y he reunido los requisitos que piden, pues ya he comenzado a comprar más cabezas y ya tengo unas 46, 47. Pero yo llevo aquí poco tiempo y aún así estoy en el proceso de aprendizaje todavía, me queda mucho por aprender. La verdad que el venirme aquí fue iniciativa propia, tuve que comentárselo, fue un poquito en contra de la voluntad de otras personas, como son mis padres. Mis padres no querían que yo estuviera aquí, ni lo quieren, pero bueno, me empezó a gustar, siempre me ha gustado la verdad. Y cuando vi más abierta la posibilidad de estar aquí y tener mi ganado, pues la ilusión se agranda y lo sigo intentando. Mi nombre es Tomás González, vivo aquí en Jerez y trabajo en un centro agroturístico. Yo soy hortelano y llevo todas las huertas que hay en este centro. La mañana cuando llego, lo primero que hago es echarle de comer a los animales. Tenemos gallinas, tenemos hojas, tenemos gansos, tenemos pavos reales. Cuando llega uno por la mañana, se salen de los corrales. Se ponen locos esperándome la comida, esperándome toda la noche. Los animales duermen en el gallinero, pero después lo abrimos y andan sueltos en el campo comiendo. Y los animales viven mejor que nosotros. Llevo un día o doce años trabajando y yo todos estos animalitos los he visto crecer. Están, vamos, desde que han salido del huevo, por ejemplo, los pollos, hasta que han crecido. Y desde que han nacido las cabritas, pues hasta que han crecido. Entonces ellos para mí no son familias, porque yo cuando estoy de vacaciones, pues los he hecho de menos. Buenos días, ya vamos a comer, ¿eh? Venga, venga, quitarse. Yo toda la vida me he estado trabajando en la agricultura de la zona. Desde que tenía 12 o 14 años estoy yo trabajando en la agricultura. Esto es un placer, esto es aire puro y esto es vida. Gracias. Este árbol siempre tiene un regalito. Ya me dais, mira. Aquí hay que subirse. Mira. Aquí tenemos las gallinas. Los huevos. Aquí tienes unido la gallina. Estos huevos ya no se pueden comer, porque ya tienen su pollito dentro, porque ya la gallina lleva unos pocos de día incubando los huevos. Entonces ya el pollito está ahí. Entonces ya estos huevos no se pueden comer. Ya tiene que ser para que salga su pollito. Esto ahora lo devuelve al nío y ella se mete otra vez en su nío y saca sus pollitos. Pues ya estamos aquí, ya sabéis que después de Campeche. Yo aprendí a ordeñar solo. Me fijaba en algún que otro compañero que se dedica también a las cabras, pero prácticamente solo. A base de a ver cómo más fácil nos resultaba. Ahora mismo la producción es baja, es de litro y poco, litro y poco por cabra o quizás hasta menos. Cuando está la cosa buena, que aparte de comer la hierba del campo y comer el pienso y también suplementar, pues hay cabras muy buenas. Esto depende también de la naturaleza de cada cabra. Hay cabras que te dan hasta exagerando casi cuatro litros y otras, pues si la cabra no es buena, si su naturaleza es esa, la cabra te dará menos de un litro quizás. Yo, gracias a Dios, las que tengo no son alejas. Entonces, pues cuando el tiempo acompaña y la climatología lo permite, pues hasta dos litros y algo se le saca una cabra o un litro y medio, dos litros, se le saca. He cogido tres cabras porque, aparte de que algunas están dándole de mamá a sus crías, la gran mayoría, un 70% están preñadas y durante los cinco meses de gestación no producen. Con estas tres cabras que hemos ordeñado hoy lo que se podrá sacar son una o dos quesadas para consumo propio y poco más. Después de haber colado la leche y estarme seguro de que está limpia del todo, le echo un poquito de cuajo, no con una medida exacta, sino a ojo, le doy un movimiento y voy a esperar 20 minutos entre que la leche se va cuajando, se va mezclando, se corta, el cuajo es para cortarla. Antiguamente el cuajo se hacía con la semilla de los caldos borrilleros, se cogían y se esperaban a que se secara y ese era antiguamente el cuajo, ya el cuajo que hay hoy es de farmacia. Mientras estoy esperando a que se cuaje la leche, que son unos 20 minutos aproximadamente, he acercado por unos mallazos que tenía al lado del tinglado de la cabra que me van a servir para tapar unos portillos de la cerca donde ellas vienen a beber. Ellas como son unos animales tan inquietos y tan rebortosos, pues siempre dan alguna tarea para el día siguiente, siempre tienen algo que cargarse, entonces en este caso tenemos que amarrar los mallazos en unos portillos que ellas mismas han hecho. Aquí en esta cerca están ellas un rato suelta, unos prácticamente menos de una hora y luego salimos al campo a que rebañen lo que puedan. Una vez le hemos echado el vistazo a la cerca para dejarlas aquí tranquilas, voy a echarle el ojo a la leche que he dejado cuajando y a darle el primer movimiento. Como el tiempo de elaboración de la quechada viene siendo lo que es redondeando, una hora, pues da tiempo a hacer diferentes cosas. En el segundo tiempo de espera, que son otros 20 minutos, lo que hago es ir a por las cabras, a su torí, y dirigirlas hacia la cerca donde hemos tapado los portillos y donde van a recrearse mientras elaboro la caja. Aquí tenemos un vivero y nosotros sembramos las plantas, en semillas, una vez que están grandes para poner en la tierra, pues ya las cogemos las ponemos en la tierra. El centro tiene un huerto muy grande y yo me dedico con mi amigo Luis a hacerlo todo. Buenos días Luis, nos vamos a sembrar, ¿no? Venga, vámonos. Nosotros sembramos, recogemos, haramos, todo lo que haga falta, lo hacemos. Porque donde trabajamos nosotros, pues hay un restaurante y todo lo que cultivamos nosotros, pues eso va todo para la cocina. Estamos repasando las líneas de coliflores, repasando, si hay algunas comidas de los bichos, de las orugas o de... pues se ponen. Que este es el huerto de mi trabajo, pero que en mi casa también tengo yo mi huerto. Yo voy por el supermercado, el supermercado está en la tierra. Ahí lo crío. Yo crío una planta y verla crecer es lo más bonito que hay. Este huerto está muy humillado, es como si fuera nuestro hijo. Luis, vamos con las lombardas. Vamos con las lombardas. En el trabajo estoy disfrutando porque estoy en lo que me gusta y estoy disfrutando. Y encima con compañeros como Luis, que es fabuloso, vamos. Esto está acabado ya. Venga Luis, vamos a recoger verduras para el restaurante, ¿no? Vamos a llevarlo para la tienda. Bueno, las lexugas este año, Tomás. Sí, sí, hay de todo sembrado. Hay zanahoria, hay remolacha de mesa, hay haba, hay lexugas. Todo lo que hay de temporada lo tenemos nosotros en el huerto. Venga, ya voy, venga. Además del huerto, pues también de vez en cuando voy a las colmenas, le doy sus repasitos porque, claro, vienen gente para hacer talleres y entonces pues también le doy sus repasitos a las colmenas. Aquí vienen grupos que van a ver las colmenas, entonces vienen, se visten, se arreglan para que no le piquen las abejas y los llevamos a las colmenas, le enseñamos las colmenas, abriéndole las colmenas, lo que hay, cómo son. Se le enseña todo lo que es la abeja. Dentro de la colmena, pues están los panales, tienen sus panales de cría, sus panales de polen, sus panales de miel. Hombre, el mundo de las abejas que es muy bonito. Es muy bonito, tú vas a la colmena, abres tu colmena y tú ves las abejas, cómo están trabajando, cómo están evolucionando, cómo están y eso es muy bonito. Esto está siempre cerrado y la abeja entra por la piquera, que tiene ahí una piquerita, ¿ves? Y aquí tiene otra, tiene dos. Yo aquí estoy encantado, todo lo que sea campo y abeja y todo lo que sea del campo, me gusta. Yo también tengo colmenas en mi casa. Yo las disfruto igual en un lado que en otro. Me gustan y las disfruto. Sin abejas el mundo se acabaría. Tengo esta cerca escogida, además de la facilidad del agua, porque tiene el pozo, porque también es donde más la hierba se adelanta, tener una caña subterránea debajo. Además tienen un espacio más amplio y pueden ir mordisqueando algo mientras estamos en otros quehaceres. Después de pasar los 20 minutos, voy a mover la leche de nuevo y voy a coger los hinchos. Los hinchos son los moldes que por aquí, por la zona, le decimos hinchos. Los voy a colocar en el entremijo, que es la tabla donde voy echando la cuajada. A pesar de que nadie me lo ha transmitido en casa, soy un apasionado de la naturaleza y me gusta ganar las cosas con mi sudor. No dejo de agradecer a mi familia, que claro, por temas hereditarios, esta finca es nuestra, de mi padre, y si a lo mejor no lo hubiera tenido, nunca se hubiera despertado mi pasión por el campo. Mi padre es médico y no le ha echado ratos al campo. Tengo un hermano mayor, se dedica a estudiar Derecho y tampoco... pero he sido yo de los tres el que ha decidido esta forma de vida. Soy un apasionado de los animales, pero también lo soy de la música. De hecho, convivo con las dos cosas. Aprovecho este momento del día para componer mis letras y meterlas en los estilos de fandango que tenemos por aquí. En mi garrote de pasto Tengo mi nombre grabado En mi garrote de pasto Quiero morirme a su lado Sea día de lluvia o de sol La verdad es que ser una persona del campo es una persona que produce, entonces por eso me da una satisfacción enorme y a pesar de las grandes dificultades que tenemos no deja de ser mi pasión y en contra de diferentes voluntades pues me vine aquí y me gustaría pasar aquí mi vida. No sé si algún día dejará de ser este mi diario o mi día a día pero me gustaría que sí. La banda sonora de nosotros de todos los días pues es las gallinas porque se escuchan todos los días los patos, las gallinas se escuchan todos los días en los oídos de uno Estoy con las aves, estoy escuchando las gallinas ¿Cómo vamos Luis? Aquí estamos liados, Tomás Venga, pues ya Estoy yo contigo, ¿vale? Venga Vamos a arrancar una cajita de papas, Luis para el restaurante para ponerlos allí en cocina Trabajo en un ambiente muy guay porque aquí hay un rollito muy bueno, hombre que nos llevamos muy bien todo el mundo todo el mundo nos conocemos y trabajo muy a gusto Mira Tomás Tomás Patatitas Venga Patatitas que te encargamos Vaya, tu pomás Bueno, vamos a arrancar de aquí ¿Qué es la naranja que nos ha traído Tomás? Ven Las acento para cuánto Elga para luego Bueno, Luis Ya te has ríos Hola Luis, Tomás Venga, tomate esto que os lo habéis ganado Sumito de acelgas enriquecido con poli Uy, como siento un zumito después del huerto de la pesada Venga Ahí por el día que hemos usado Yo sí soy feliz El paseo por el campo me da pasión me da, yo qué sé yo ver el campo cuando está verde cuando está eso es lo mejor para mí vamos si me quitan el campo y ya no sé lo que hace yo no soy de eso de sentarme a ver la tele y estar sentada en la tele no yo no sé si me jubilaré algún día pero si me jubilo yo creo que que seguiré el mismo rumbo yo me jubilaré pero el huerto lo puedo quitar claro